Todavía no tienen nombre ya que no suman ni 48 horas de vida y nadie imaginaba en esta ganadería que vinieran tres en un mismo parto. Sospechaban algo extraño porque la vaga tenía demasiada barriga, pero en ningún caso pensaron en un caso de trillizos. Hombre, parto gemelar o de mellizos sí que es más habitual. Tampoco mucho. Yo, por ejemplo, ya hace prácticamente, bueno, tengo vacas desde los 15-16 años y nunca tuve tampoco un gemelar, pero sí que es más habitual. Pero de trillizos no... Una grata sorpresa ya que el parto fue natural y sin complicaciones. La vaca estaba incómoda tras haber parido a la primera cría. Algo ocurría. ¿Qué pasaba? Que venía ahí como que estaba la vaca, estaba intranquila. Y en el momento ya que le metimos mano a la vaca y tal, yo ya vi que venía otro ternero. Venía bien colocado, las patas hacia adelante, bueno, la cabeza como tiene que venir. Yo, no, viene otro. Y bueno, le sacamos ese ternero. Y al momento la vaca seguía intranquila. Yo, no, hay que volver a meterle mano a ver qué es lo que pasa aquí ahora. Y ya vi que venía el tercero. Han salido de mayor a menor tamaño. El más pequeño, el tercero, el macho. A partir de ahora esta vaca linda pasará a llamarse campeona.